Hoy les quiero hablar de pensamiento de diseño más que una metodología. Hablamos de escalar equipos creativos y de design-ups. Como les decía, acá lo que quiero es hablar de tres temas particulares, ¿cierto? O sea, quiero hablarles de lo que es pensamiento de diseño, algunos temas de UX y cómo trabajamos UX con agilidad y cómo logramos como equipos creativos generar valor en las organizaciones. Entonces, primero, pues, soy Erlenzi Muñoz García. Actualmente lidero laboratorio de innovación de Ceiba Software, una empresa de desarrollo de software a la medida. Llevo en Ceiba en noviembre a cumplir 12 años. Antes de esto, trabajaba en otras empresas de desarrollo. Soy ingeniera de sistemas y diseñadora gráfica y me he desempeñado como arquitecta desarrolladora, UX, UI. Ahora ando un poco metida con los temas de agilidad. Me gusta llamarme Design Tinker o pensadora de diseño y trabajo fuertemente con design-ups, como les comentaba ahorita, más o menos desde el de 2015. Y en mis redes me encuentran como arroba Erlenzi. Cualquier cosa que necesiten, me escriben, me buscan y con mucho gusto compartimos notas, compartimos información, nos tomamos un café, un tinto, lo que ustedes consideren necesario para que crezcamos juntos y como comunidad. Entonces, lo primero es que les quiero contar qué es pensamiento de diseño. Entonces, cuando hablamos de pensamiento de diseño, nos referimos a esa una forma de pensar. Digamos que al darle el nombre a la charla, cuando les decía pensamiento de diseño más que una metodología, cada vez que nosotros hablamos de pensamiento de diseño de Design Thinking, de una nos vamos a las cinco fases, ¿cierto? Ah, que tengo empatía, ideación, definición, ideación, prototipo, ¿sí? O sea, casi siempre nos vamos a hablar de esa metodología como tal, pero nos perdemos de vista qué es realmente el pensamiento de diseño, qué es realmente Design Thinking. Y Design Thinking es una forma de pensar, ¿cierto? Como pensadores de diseño estamos enfocados en solucionar problemas. No necesariamente tengo que irme por las cinco fases, pero a ver, si yo quiero solucionar un problema, primero tengo que entender cuál es el problema. Y para entender cuál es el problema, tengo que tener algo de empatía, ¿sí? Y ahí empieza todo este ciclo de Design Thinking. Pero realmente pensamiento de diseño es una manera de pensar, es una forma de pensar. Por eso es más allá que una metodología, más allá de hablar de cinco pasos y hablar de técnicas, herramientas o Kanbans, por ejemplo, que yo vaya a utilizar para lograr ejecutar esos cinco pasos. Entonces, esa forma de pensar me lleva a diseñar soluciones. Por tanto, todos somos pensadores de diseño, todos somos diseñadores, todos los que estamos en esta sala y todos los que trabajamos juntos somos diseñadores. Entonces, incluso si no trabajas, también eres diseñador. Ahora, el diseñador, ¿qué hace? El diseñador tiene pensamiento de diseño y pensamiento creativo. Estos dos pensamientos son diferentes. El pensamiento de diseño es donde, a partir de un montón de ideas que salen del pensamiento creativo, yo selecciono las mejores ideas, y lo pongo entre comillas, selecciono las mejores ideas que creo que con ellas voy a lograr solucionar el problema en cuestión. Entonces, pensamiento creativo, tengo muchas, 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 muchas ideas, pero no necesariamente me solucionan algo. Pensamiento de diseño es recolectar y analizar todas esas ideas que salieron del pensamiento creativo y las convierto en la solución de un problema. Ahora, estos dos pensamientos, el pensamiento de diseño y el pensamiento creativo, se puede, digamos, categorizar o enmarcar en estas tres características. Primero, es originalidad, ¿cierto? Visualizamos los problemas de manera diferente, por eso tenemos un pensamiento creativo, por eso nos llaman a salir de la caja, a leer más, a estudiar más, a observar más, a escuchar más. Tenemos flexibilidad, poder contemplar más de una solución. Flexibilidad es lo que a veces nos falta mucho, sobre todo cuando estamos haciendo pensamiento de diseño, porque todas las ideas son valiosas, no emitimos juicios y debemos probar. Entonces, hay una originalidad, miro diferente, salgo de la caja, tengo flexibilidad, puedo contemplar más de una solución. Eso quiere decir no solo mi solución, sino más soluciones. Y hay una elaboración particular, ¿cierto? Es decir, podemos tener una idea, tengo muchas ideas en pensamiento creativo, luego selecciono algunas ideas en pensamiento de diseño y mejoro estas ideas. Entonces, puedo mejorarlas a partir de esa elaboración particular y entendiendo qué es lo que pasa en mi entorno. Entonces, hay una mirada un poco más holística. Ahora, quisiera hablarles un poquito de las características de los pensadores de diseño. Entonces, los pensadores de diseño sienten empatía y observación. Es decir, entiendo qué necesitan mis usuarios, ¿sí? Entiendo que eso que necesitan mis usuarios generan emociones, generan emociones positivas o negativas, ¿sí? Y a partir de esas emociones que tienen mis usuarios frente a la necesidad que nos están planteando, entonces empezamos a diseñar una solución. Por eso tenemos empatía y observación. Tenemos imaginación y pensamiento crítico. Entonces, esta imaginación y pensamiento crítico, acá se junta mucho pensamiento creativo y pensamiento de diseño. Es decir, tenemos muchas, muchas ideas nuevamente. Pensamos que son las correctas y a partir de esas correctas empezamos a generar soluciones. Experimentamos y prototipamos. Siempre tenemos que experimentar, siempre tenemos que prototipar, siempre tenemos que validar. Si nosotros no validamos como pensadores de diseño, entonces al final no estamos ofreciendo buenas soluciones de experiencias de uso. Si ustedes ven, sobre todo los que se mueven mucho en desarrollo de software y los que están metidos en temas ágiles o marcos ágiles, van a decir, bueno, esto es similar, ¿cierto? Esto es similar a lo que a nosotros nos dice la agilidad. Entendemos qué necesita el usuario, proponemos ideas y soluciones y experimentamos en corto tiempo. Entonces, uno va diciendo, bueno, al final todo va siendo como muy parecido, ¿sí? Pero acá sigo hablando de pensamiento de diseño y la experimentación y el prototipo, ¿para qué nos sirve? Para aprender. Aprendemos, experimentamos. ¿Qué nos funciona? ¿Qué no nos funciona? De estas ideas que analicé y categoricé haciendo, pasando de pensamiento creativo a pensamiento de diseño, aprendo. ¿Qué aprendo? Aprendo de si el experimento me funcionó o si no me funcionó y empiezo a trabajar mejor a continuo. Tenemos multidisciplinariedad y trabajo en equipo. Acá también es importante, los pensadores de diseño no están solos. Tenemos equipos y estos equipos, lo ideal es que sean multidisciplinarios. Entonces, miren que seguimos hablando de cosas muy parecidas a las que conversamos cuando estamos haciendo agilidad. Y lo más importante, capacidad de síntesis, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esta quiero que la dejen por ahí anotadita para que ahorita se den cuenta dónde, si leyeron la descripción de mi charla, lo del matrimonio perfecto o del matrimonio, más que matrimonio perfecto, el matrimonio concertado, ¿dónde es que no casa? Nosotros como disciplina, como pensadores de diseño y cuando hacemos UX, nosotros integramos y nosotros identificamos patrones. Para poder integrar e identificar esos patrones necesitamos mucha información y mucho análisis. Cosas que a veces no podemos lograr cuando estamos en marcos ágiles y ya vamos a ver por qué. Si ustedes ven estas características de pensamiento de diseño, empatía de observación, imaginación y pensamiento crítico, experimentar y prototipar trabajo en equipo, equipos multidisciplinarios y capacidad de síntesis, está muy similar a cómo nosotros vivimos otros marcos o framework de trabajo, en este caso la agilidad. Ahora, antes de seguir con el tema, quiero dejarlos con esta frase y es la esencia del ser humano radica en no buscar la perfección. ¿Por qué les hablo de esto? Porque cuando nosotros estamos hablando de framework de trabajo o metodologías, simplemente son los pasos que le funcionó a alguien, ¿cierto? Son pasos, digamos es la lista de chequeo, lo voy a decir así, espero no ofender a nadie, pero entonces son los pasos, es la lista de chequeo, la receta que le funciona a H. A mí me dicen H, es la receta que le funciona a H. No necesariamente esa receta le funciona a Hugo, a Marcela. Entonces ellos empiezan a modificar el framework de trabajo y es por eso, porque la esencia del ser humano radica en no buscar la perfección, porque no somos perfectos, porque no tenemos los mismos contextos, porque nuestras emociones son diferentes. Ahora que les hablaba de cuando estamos haciendo empatía y observación, estamos hablando de emociones y las emociones cambian dependiendo del contexto. Entonces a partir de esta frase de la esencia del ser humano radica en no buscar la perfección, les voy a empezar a hablar desde mi experiencia trabajando con experiencia de usuario y pensamiento de diseño y agilidad. No es una verdad absoluta, pero es lo que a mí me viene funcionando y con lo que hoy hemos ido creciendo como equipo. Entonces, a Jaili diseño, ¿cómo funciona esto? ¿Cierto? ¿Cómo nos lo comemos? ¿Cómo lo vamos a vivir? Entonces, a mí me gusta mucho esta frase y la he utilizado en varias charlas y es que conducir una mala experiencia sigue siendo algo inútil. Ustedes ven el dibujito de la patineta y el Ferrari, todos creo que lo deben conocer. En agilidad funciona muy bien, en experiencia de usuario no. En experiencia de usuario, cuando estamos pensando en la patineta, debemos estar hablando de la experiencia del Ferrari. Yo no puedo ir haciendo una patineta, luego la bicicleta, luego la moto, porque cada vez que yo hago eso me generan experiencias de uso diferentes. Por tanto, puedo estar teniendo mucho reproceso en mi producto. Por tanto, la generación de valor no es tan como se ve en agilidad. Entonces, para nosotros de experiencia de usuario, es muy difícil plantear la agilidad pensando desde el primer sprint en solo la agilidad de 10 días, digo, la experiencia de 10 días y no la experiencia del Ferrari cuando yo ya voy a entregar. Entonces, acá empezamos como, bueno, cómo realmente nosotros convivimos experiencia de uso, pensamiento. Recuerden que pensamiento de diseño es un mindset, es cómo yo soluciono problemas. Por tanto, cuando hablo de UX y hablo de agilidad, estoy hablando de pensadores de diseño, ¿cierto? Estoy hablando de diseñadores. Entendiendo el diseñador no como la persona que hace ese diseño gráfico, sino como la persona que genera soluciones. Entonces, todos somos pensadores de diseño. Acá estoy hablando específicamente de UX y agilidad, ¿cierto? Cómo nos cuesta convivir juntos y por qué nos cuesta convivir juntos. Y al final les voy a dar algunos tips o algunas herramientas de cómo podemos hacer para estar junticos. Entonces, primero vamos a ver qué nos, digamos, caracteriza o nos hace similares en Agile y diseño. Primero, la autoorganización. O sea, nos organizamos, cómo lo vamos a lograr. Acá importan más las habilidades que el cargo. ¿Qué sabes? ¿Cómo me complementas? ¿Cómo podemos trabajar juntos? Tenemos una autonomía y responsabilidad. Debemos estar empoderados. Debemos lograr tomar decisiones. Y también, tanto Agile como Diseño tienen, llamémoslo como tareas de coaching, ¿cierto? Descubrir qué hacer para alcanzar las metas. ¿Qué tal si? ¿Por qué no nos vamos por este lado? ¿Qué tal si probamos esto? ¿Qué piensas de? ¿Cierto? Entonces, tenemos un descubrir para qué hacer para alcanzar las metas. Esto sucede en Agilidad y Diseño. ¿Qué nos sucede en Agilidad y Diseño? La gestión y el flujo de trabajo y que sea interactivo y constructivo. Acá es donde nosotros no alcanzamos a tener ese matrimonio de amor eterno, ¿cierto? Porque mientras Agilidad va muy rápido, muy rápido en el buen sentido también, ¿cierto? Para que me entiendan. O sea, mientras Agilidad intenta experimentar y generar valor de manera continua, llamémoslo entonces así, diseño para poderlo generar, generar, tiene que ver un todo, ¿cierto? Tiene que poder estar con una mirada más holística. O sea, tiene que poder ver más allá de solo un sprint o dos sprints. Porque si no, no logra generar experiencia. ¿Sabe qué logramos hacer nosotros desde diseño? Logramos hacer muy lindas interfaces. No necesariamente muy buenas experiencias de uso. Entonces, acá es donde empezamos como a chocar un poco entre ambas cosas. Pero ahora, esto no puede ser un golpe de suerte, ¿cierto? No puede ser que nosotros tengamos a alguien de diseño en el equipo y sea por golpe de suerte que las experiencias o las interfaces funcionen, ¿sí? Entonces, para que esto no sea un golpe de suerte, empiezan a salir diferentes maneras de trabajo, como la que proponen Lynn Miller y Deciré en el 2007 de Autodex, donde aparece Agile UX. Agile UX es algo que se viene hablando hace mucho rato. Mucho, mucho rato. Ellas lo empiezan a hablar en el 2007. Antes de esto, hubo otros autores hablando de Agile UX. Y, de hecho, en los ágiles que hemos tenido la TAM, venimos hablando de Agile UX hace muchísimo rato. Pero yo he estado participando de las jornadas desde el 2014. Y desde el 2014 venimos hablando de Agile UX y todavía nos cuesta lograr estar en experiencia de usuario trabajando con los temas de agilidad. Entonces, ¿qué nos dicen ellas o qué nos proponen? Nos dicen, bueno, mientras el equipo de trabajo de desarrollo está en el sprint 1, UX debería estar al menos 2 de sprint adelante. Esto dependerá mucho como de la manera en que trabajemos, ¿cierto? O del conocimiento que tengamos de los equipos. Por ejemplo, a mí me funciona máximo un sprint adelante. Dos sprint adelante, el UX o el UI me empiezan a generar desperdicio. Pero, ¿qué pasa? El equipo de desarrollo nunca espera al UX, ¿cierto? Nunca espera la investigación, nunca espera la validación. Siempre tiene que ir más rápido. Y nosotros más rápido no podemos ir cuando no tenemos agenda, cuando no logramos entender todo el producto, cuando no hemos logrado hacer el análisis. Pero hay maneras de poderlo hacer, que es lo que vamos a ver como en la tercera parte de la charla, ¿cierto? Pero digamos que este fue un muy buen acercamiento que hoy todavía funciona. Este acercamiento de ir 1, 2 sprint adelante, lo empecé a trabajar hace rato ya. Pero en cierto punto deja de funcionar. Y deja de funcionar cuando el equipo de UX o el equipo de UI o el equipo de diseño, llamémoslo así, ya no alcanza a ser creativo, ya no alcanza a pensar, ya no alcanza a salirse de la caja para poder tener ideas diferentes. Entonces deja de funcionar y se vuelve simplemente en un buen chofer de mouse, ¿cierto? Que vuelve, nuevamente a lo que les decía, nos hace muy bonitas interfaces. Pero esta es muy buena para que la busquen, para que ellas tienen un artículo bastante bueno donde explican todo el framework de trabajo o método de trabajo de Allia del UX. Y hay diferentes libros que nos empiezan a hablar de Allia del UX. Pero entonces, como les he hablado ahorita, ¿qué pasa con agilidad y diseño? Esto fue un matrimonio concertado, ¿cierto? Cuando está la agilidad y cuando aparece UX y diseño junticos, nos dicen, bueno, ustedes se tienen que amar. Ustedes no se conocen, ustedes no saben cómo trabajan juntos, pero ustedes se tienen que amar. Ustedes tienen que desarrollar una buena confianza, ustedes se tienen que respetar y al final esto tiene que salir bien, ¿sí? Entonces puede que el resultado sea muy bueno, pero ¿cómo fue la relación? ¿Qué pasó durante la relación, cierto? Al final sí nos amamos, al final sí hubo confianza, al final sí hubo respeto. Sí conocí mi pareja, no la conocí, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando acá? Entonces, ¿cómo vamos a hacer o cómo logramos que esta relación funcione? Acá voy a dar primero unos tips y luego voy a ir a profundidad. Entonces, lo primero que hacemos para que esta relación funcione es que el PO o el Product Manager siempre tiene que estar hablando con UX, ¿cierto? Siempre tiene que estar hablando con UX. Es decir, la gestión de productos sin diseño de experiencia de usuario crea productos funcionales que no entusiasman a los usuarios. Lo que les decía ahorita, si yo no logro hacer investigación de usuarios, si yo no logro entender cuál es la necesidad de mis usuarios, cuál es ese deseo, cuál es esa emoción que los hace felices, que los hace tristes, entonces yo no voy a entusiasmar a mis usuarios. Por tanto, lo que tengo es una muy buena aplicación funcional. Por tanto, si mi aplicación está compitiendo con otras que sí generan una buena emoción, mi aplicación no va a ser competitiva, va a funcionar. Cuando una aplicación funcione y yo logro hacer la tarea, pero no me genera la emoción, estoy hablando solo de usabilidad, no estoy hablando de experiencia de uso. Cuando yo estoy hablando de experiencia de uso, estoy hablando netamente de emoción. ¿Qué emoción generan estas aplicaciones en mis usuarios? ¿Resolví o no resolví su necesidad? Ahora, el diseño de experiencia del usuario sin gestión de productos, produce productos encantadores que no se convierten en negocios. Por eso tienen que ir de la mano, ¿cierto? O sea, deben ser productos buenos, productos que encanten, pero productos que también tengan retorno de inversión. ¿Qué pasa? Cuando ellos no se comunican, vamos a tener dueños de producto pensando en que esto sí o sí tiene que funcionar y tiene que tener retorno de inversión, no me importa cómo esté el cliente y vamos a tener personas de diseño y experiencia diciendo es que esto tiene que ser bonito, es que el cliente no sabe, ¿cierto? Pero acá, cuando ya ellos dos logran comunicarse y logran estar trabajando juntos, entonces se logran unos muy buenos productos digitales. Entonces, de entrada, cuando estamos hablando, que estamos haciendo esa metodología que vimos atrás de Agile UX y estamos trabajando uno, dos sprints adelante, es porque UX y la gente de UI va de la manito con parte del equipo de desarrollo y con el dueño del producto. Ahora, ¿tenemos que planificar la investigación? Sí, si yo estoy haciendo UX, debo planificar la investigación, debo saber qué hacen mis usuarios, qué desean mis usuarios, cómo se sienten mis usuarios, qué es lo que a ellos les emociona. Entonces, ¿cómo planifico la investigación? Acá a Tool Handa y los dejo a ustedes para que lo lean porque yo no lo sé pronunciar. Ellos tienen un método de trabajo bastante interesante que ya también se veía en Design Ops y ya también se vea trabajado con Dave Maloof, que ahorita lo vamos a conocer, sobre los flujos de trabajo, pero eso me gustó muchísimo. Y este, si ven las rayitas, ¿cierto? Tenemos el camino estratégico, el camino táctico y el camino de validación. Si ven el camino estratégico, que es toda la parte de visión del producto, objetivos estratégicos y cómo voy a tener esa hoja de ruta, se va moviendo en los release. Cada vez que tengo un release, entonces voy para el release 1 y para poder hacer release 1 debo tener esa investigación estratégica de visión de producto. Pero a la par, también debo tener un camino táctico, ¿cierto? Esa exploración a corto plazo, que hay características de producto, que es lo que necesito a corto plazo. Y el camino de validación, sprint tras sprint, yo debería poder validar lo que necesito validar con usuarios, con negocio y con equipo de desarrollo. Si ustedes ven, tengo tres caminos y esos tres caminos que implican que una sola persona UX o un solo diseñador para que esté en un equipo debería tener diferentes características. debería ser un UX UI o debería tener los dos roles, el UX y el UI. Pero ya ahorita vamos a hablar de capacidad. Pero entonces, miren que cuando planifico la investigación, logro saber, ah, listo, este producto tiene tres release, o sea, que va a tener tres caminos estratégicos o para poder tener la hoja de ruta, cuando hago el primero, termino el primero y comienzo el segundo, termino el segundo, comienzo el tercero, del camino táctico, cómo voy a hacer, cómo voy a ir haciendo esa investigación exploratoria que me permita luego tener ese camino de validación sprint tras sprint, saber cómo se siente mi dueño de producto, cómo se siente mi usuario final y cómo se siente el equipo de desarrollo. Es decir, con la tecnología que tengo, el tiempo que tengo y el presupuesto que tengo, logro hacer esa experiencia de usuario que mis usuarios y mi cliente están solicitando. Otra cosa que debemos hacer para que este matrimonio funcione es involucrar a las personas del equipo durante toda la investigación. Si acá en esta charla tengo personas de UX, por favor, no se vayan solitos, no se vayan solitos a hacer investigación. Acá mínimo va a estar el dueño del producto y debe haber uno o dos desarrolladores, siempre turnándolos, ¿cierto? Si no se puede ir todo el equipo completo. Siempre deben ver qué dicen los usuarios, qué piensan los usuarios y esa empatía y esa, digamos, esa sensación de qué es lo que esperan de nuestro producto. Es súper importante cuando vamos juntos. Cuando vamos solos, solitos, los de UX, no logramos generar el impacto que queremos porque el equipo no va a entender qué es lo que necesitamos, ¿cierto? Porque se vuelve en el deseo del UX. Si acá hay algunos de experiencia de usuario, creo que han escuchado la frase que nos lanzan a veces los equipos de desarrollo y es, ah, claro, como fue y se la fumó verde, como es lo que diga el de diseño, como es lo que diga el de usabilidad, pero no, a veces pasa que sí, ¿cierto? A veces pasa que en diseño no hacemos las validaciones o la planificación de la investigación de manera adecuada y es lo que diga, digamos, el experto, pero no necesariamente lo que estén deseando nuestros usuarios. Pero acá es importante que estén involucrados todos. Ahora, como les decía ahorita, no existe una única forma correcta, ¿cierto? Se trata de que trabajemos juntos, aprendamos unos de otros para construir lo correcto para el cliente y el negocio y hacerlo bien. Es importantísimo hacerlo bien. Ahora, listo. Ustedes dicen, ok, H, pues muy chévere, ya sabemos que pensamiento de diseño es un mindset, ya sabemos que hay unas características de estos pensadores de diseño, ya sabemos que hay metodologías para hacer agile, que agile de pronto en el tema de esperar que se haga la investigación de usuarios, ahí es donde queda difícil convivir. Nos diste unos tips interesantes, pues listo, tomamos nota y miramos si funciona, pero más allá de eso, ¿qué es cierto? ¿Qué pasa? Resulta que nosotros veníamos trabajando con experiencia de usuario muy enfocados a tener consultores de experiencia de usuario y diseñadores UI en los equipos de desarrollo trabajando con agile UX, pero algo pasaba con el equipo de diseño, el equipo de diseño no estaba tranquilo, el equipo de diseño no aprendía más, no observaba más, el equipo de diseño empezó a generar las mismas soluciones, las mismas interfaces, algo pasaba, ahí es donde investigando y investigando me encuentro en el 2015, principios del 2015 más o menos con un framework de trabajo que se llama Design Ops que permite escalar equipos creativos dentro de las organizaciones y generar valor a las organizaciones. Entonces ya en esta tercera parte de la charla, ya vamos para la tercera parte de la charla, vamos a hablar de Design Ops. En la primera parte aclaramos que era pensamiento de diseño, en la segunda hablamos un poquito de Agile UX, vimos tres tips alrededor de cómo poder convivir UX y agilidad y ya ahora vamos a hablar algo de Design Ops. ¿Por qué Design Ops? Porque vamos a resolver el cómo trabajamos juntos. Entonces primero, ¿qué es diseño? Ser un diseñador. Yo les he hablado ahorita que todos los que estamos acá somos diseñadores. ¿Qué es ser un diseñador? Es transformar la manera de desarrollar productos, servicios, procesos y cualquier estrategia de la empresa, ¿cierto? Entonces eso es ser un diseñador, es transformar la manera de hacer las cosas, es pensar diferente, es construir diferente, ¿cierto? No necesariamente que es desechar lo que ya funciona, no, eso no es, pero sí es tener una mentalidad que nos permita entregar soluciones diferentes a problemas que posiblemente no se han resuelto. Ahora, eso es diseño y las operaciones es todo lo que es necesario para apoyar las actividades usadas para producir valor dentro de un sistema, o sea, todo lo que sea necesario para apoyar las actividades usadas para producir valor dentro de un sistema. Yo les comentaba ahorita la problemática más grande que tenemos como diseñadores es que no logramos ser creativos y no logramos planificar una buena investigación cuando estamos trabajando en agilidad. Entonces, aparecen las operaciones, aparecen design ops y dice, venga, usted puede automatizar las operaciones, usted puede estandarizar, usted puede empezar a generar valor de manera diferente que le permita al equipo realmente ir a la velocidad, lo pongo entre comillas, que necesitan las nuevas metodologías o framework de trabajo sin que el equipo de diseño se vea aporreado porque es que acá todos somos importantes, no solo el PO, no solo el Scrum Master, no solo el arquitecto desarrollador, no, acá todos somos importantes, el cliente, todos, todo lo que hacemos parte de ese equipo que entrega una solución es importante. Entonces, aparece este framework para diseño que se llama design ops. Design ops hace referencia a la orquestación y optimización de las personas, los procesos y las herramientas. Entonces, uno mira esto y dice, ah, agilidad, ah, transformación digital, sí, y design ops también, ¿cierto? Personas, procesos y herramientas. ¿Para qué? Para que podamos amplificar el valor de diseño y el impacto que generamos en los productos y servicios que hacemos. Entonces, acá, les, espérenme que se me bloqueó un poquito, estoy a tomar un poquito de agua. Como les mencionaba, design ops es un framework de trabajo y un framework de trabajo es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de indios lesimilar. Esto no son recetas, esto no es una verdad absoluta, esto simplemente son cosas que le vienen funcionando a alguien que las documenta y nosotros las tomamos, experimentamos e incluso podemos evolucionar el framework o el marco de trabajo y por qué no documentarlo. De hecho, enseguida les voy a mostrar cómo documenté basada en mi experiencia de design ops, ¿cierto? Cambié un poquito algunas cosas de las que estaban allí. Les voy a hablar un poquito como de marco teórico. Tenemos este libro bastante bueno de Christine y Peter que sale más o menos en el 2016. Es un libro fácil de leer de más o menos seis horitas de lectura donde ellos explican cómo nosotros diseñamos en las organizaciones. Ellos son muy buenos, son unos autores muy reconocidos, tienen bibliografía súper buena, entonces todos invitados a que lean de ellos. Dave Maloof fue el que en el 2015 empieza a hablar de design ops, es como el pionero alrededor de design ops, saca este libro el handbook de design ops donde empieza a explicar cómo funcionan las operaciones de diseño, él trabaja muchísimo en empresas de desarrollo de software, entonces es bastante buena la bibliografía y lo que él nos cuenta de cómo utilizar design ops y Erlenzi Muñoz que vengo hablando desde hace algún tiempo de liderar equipos de diseño en las organizaciones también de design ops, entonces vamos a hablar un poquito del framework como tal, pero antes de eso de cuáles son sus objetivos, los objetivos de design ops son el éxito del equipo y aumentar el valor en la organización, porque nuestros equipos necesitan esas victorias y los chicos de UX o diseño casi siempre son un nicho aparte, ¿cierto? Los pelimorados, los tatuados, los de gafita, los que piensan diferente, entonces acá fue como venga, recojámoslos y empecemos a mostrar que el equipo genera valor, que genera un valor diferente y un valor que ayuda a aumentar la, digamos, que el valor, ¿cierto? Ahí repetí varias cosas, pero creo que me entendieron. Ahora tenemos unos valores propuestos por design ops que los propone Dave Maloof, que son impulsar entendimiento y empatía, crear claridad y ajuste de comportamiento, exploración y visualización. Acá es importante empezar a mostrar el equipo cómo genera ese valor. Si ustedes van viendo también sobre todo los que vienen trabajando en agilidad y con equipos en agilidad, van a ver cosas muy similares a lo que hacemos con los equipos, ¿cierto? A lo que hacemos con los equipos de desarrollo, a lo que hacemos con los equipos de agilidad, a lo que hacemos con los equipos de agilidad en áreas de negocio, muy, muy similar. ¿Cómo logramos design ops? Dave Maloof propone estas siete herramientas, talento humano, comunidades de práctica, comunicaciones, herramientas, infraestructura, flujos de trabajo y gobierno y cultura. Esto funciona para cualquier equipo, el equipo que queramos escalar. Esta es la base incluso de trabajo que tengo con mi laboratorio y de innovación. Somos alrededor de 50 personas y trabajamos en estos siete ítems, talento humano, comunidades de práctica, comunicaciones, herramientas, infraestructura, cómo son nuestros flujos de trabajo y cuál es esa cultura y gobierno. Ahora, Christine y Peter, los que les mostraba arriba del libro que sacan en el 2016 hablan de 12 cualidades y las dividen en fundamentos, entrega y gestión. Entonces, tenemos un tema de propósito, de liderazgo, de empatía, de comprender y articular, de apoyar todo el viaje, de apoyar al equipo desde que comienza hasta que finaliza, entregan todos los niveles, hay unos estándares de calidad, cómo nos medimos, cuáles son las mediciones, cómo nosotros realmente sabemos que sí estamos generando ese valor, por eso entrega de valor por encima de la perfección, tratar a los miembros del equipo como personas, diversidad de perspectivas, entorno de colaboración y gestión eficaz de las operaciones. Estos 12 ítems explicados en estos tres bloques lo pueden encontrar en el libro, súper invitados a que los lean, no sólo para equipos de UX, sino de diseño, recuerden que todos somos diseñadores, todos solucionamos problemas. Ahora, yo hablo de personas, procesos y herramientas. Entonces, en personas, cómo nosotros generamos ese impacto, hoy, cómo hemos logrado generar impacto en la organización, con un liderazgo auténtico, ¿cierto? Trabajando en los líderes, de hecho, yo digo hoy, yo no tengo un equipo de trabajo, yo tengo un equipo de líderes, ¿cierto? Entonces, cada uno debe ser líder dentro de lo que hace, por eso debe existir un liderazgo auténtico, hay unas charlas alrededor de liderazgo auténtico, cuando quieran las compartimos, bastante buenas, debemos estar todos enfocados en un objetivo y un propósito, si ese objetivo y ese propósito no existe, el equipo pierde el rumbo, el equipo no llega a puerto, debemos conocer a cada persona del equipo, a cada individuo, uno por uno, el equipo es muy grande, son 50, sí, ese es el reto como líderes, a cada persona que les gusta, que no les gusta, que los motiva, cuál es su plan de carrera, hacia dónde quieren llegar, esto nos permite identificar esos líderes naturales y entregarle los retos a los líderes naturales que nos van a ayudar a movilizar el equipo, compartir la estrategia y construir la visión del equipo con el equipo, ¿cierto? no se trata de liderar alrededor de, ah, yo soy el de SignOps o yo soy el líder de este equipo y yo solo construyo la estrategia, no, hay que construirla en equipo, esto nos lleva mucho a la redarquía, ¿cierto? Cuando estamos hablando entonces también de management 3.0, miren cómo se va metiendo toda esta agilidad también por acá, trabajar en habilidades blandas o habilidades esenciales, fortalecer las capacidades de liderazgo y toma de decisiones, cuando tomo decisiones, cuando tengo que apoyarme en alguien más para tomar una decisión, llegar a acuerdos que permitan generar los comportamientos que a su vez se vuelven esa cultura o ese gobierno del equipo, debe haber una clara definición de cargos y roles independiente de que al principio les contaba que no importa el rol, sí debe haber una clara definición de cargos y roles, ¿cierto? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi cargo? ¿Qué es lo que yo vengo a hacer acá en este reto o en este equipo? Y efectivamente desarrollar plan de carrera, hay que desarrollar plan de carrera con las personas. Tenemos en procesos, definición de procesos, cómo nos movemos, cuáles son nuestras actividades, hacia dónde vamos, cómo vamos a medir nuestros procesos, cómo vamos a identificar esas actividades transversales e integradoras. Debemos trabajar siempre en mejora continua cuando estamos hablando de procesos y en herramientas, vamos a hablar de herramientas colaborativas, trabajo colaborativo e infraestructura. Entonces, siempre deben haber herramientas colaborativas, ¿cierto? Que no haya dependencia solo de una persona y cada uno de estos ítems que les acabo de mostrar pues llevan unas, llamémoslo, una estrategia diferente o diferentes estrategias que nos permite generar ese impacto o ese valor. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando como diseño de cómo nos organizamos o cómo vamos a valorar las organizaciones, hay diferentes maneras de dar valor. Hay diferentes maneras de dar valor como por ejemplo valor al interior de la organización, el diseñador trabaja para la organización adentro de la organización, ¿cierto? Entonces, se genera valor a través de la estrategia de la compañía. Diseñadores en equipos, tenemos equipos donde hay un diseñador, ¿cierto? Acá es alrededor de la estrategia del reto a resolver. Miren que la organización es alrededor de la estrategia de la organización y acá es alrededor de la estrategia o reto a resolver. Capacidades del equipo de diseño, ¿cómo me muevo con capacidades? ¿Cuándo necesito un UX? ¿Cuándo necesito un Design Thinker? ¿Cuándo necesito un UI? ¿Cuándo necesito, no sé, una documentación gráfica? Y me empiezo a mover ya por capacidades, las capacidades del equipo de diseño para generar valor en la organización. Entonces, es una persona que puede estar en diferentes equipos o diferentes personas en diferentes equipos. Acá es lo mejor, o sea, llegar a las capacidades con el equipo de diseño es lo mejor porque es una mirada más holística, lo vemos como un todo. Reitero, cuando hablo de diseñador, hablo de cualquier persona que solucione problemas. En este caso, mi laboratorio de innovación, que somos alrededor de 50 personas, hay de todo, hay AI, comunicadores, UX, UI, diseñadores de servicios, pero para mí todos son diseñadores. Entonces, acá la idea es podernos mover con capacidad. Y el equipo de diseño como tal, ¿cierto? Cómo este equipo de diseño empieza a trabajar juntos, ¿cierto? Cómo trabajan con las personas, procesos, herramientas y la cultura. Entonces, hablamos de mejora de aprendizaje continuo, de las comunidades de práctica, de la visión de equipo, del desarrollo del talento, la generación del valor y la mirada holística. Entonces, esto es un poco de signos, igual, yo sé que es una mirada muy por encima, pero podríamos, como les digo, quien considere hablar conmigo y ampliar información en un café o en otro tipo de escenarios, bienvenido, pero al menos quiero dejarlos como con la idea de que se vayan a explorar y a buscar documentación. Y me gusta siempre dejarlos con esta frase y es que la realidad es que no existe una receta exacta que puedan aplicar para conseguir un producto fantástico. Es lo que nos funciona y donde experimentamos. En la bibliografía, cuando entreguemos la presentación, les dejo algunos libros interesantes para comenzar, tanto en los temas de UX y de diseño como en Design Ops y algunas conferencias. Y ya sí, nos podemos ir por las preguntas, si hay y si me quedó el tiempo. Sí, cinco minutos. Pero no se me volaron muchos muchachos, preguntas. Preguntas. Yo tengo una, perdón, no levanté la mano. ¿Cuándo, cuál ha sido el reto más difícil, digamos, entendiendo el Design Ops y lo que tú decías de la relación entre Product Manager, ¿cierto? Y el pensar de diseño. ¿Cuál ha sido como ese mayor reto cuando pensamos en que, pues, trabajando con clientes, ¿cierto? Cuando sabemos que ese Product Manager es de cliente y de pronto no tiene esa misma concepción de todo lo que, pues, por ejemplo, tú nos enseñaste. David, creo el reto, el reto más reto es que uno como pensador de diseño sí vaya y le explique a ese PO, ¿cierto? Porque nosotros casi siempre decimos, ay, tan, tan bruto, ¿cómo que no sabe? Mira lo que pregunto y dice, pues, sí, efectivamente, para eso estamos nosotros ahí. Entonces, lo más difícil ha sido uno tenerse que bajar, yo lo voy a llamar así como esos escalones, ¿cierto? Y decir, no, venga. O sea, mi responsabilidad es ser empático e ir a explicar por qué lo que yo estoy haciendo genera valor y por qué es importante y venga yo le enseño, venga yo le enseño, venga yo le entrego conocimiento, venga con la paciencia y el amor del mundo, vamos a hacer que esto funcione, pero muchas veces llegamos con la actitud de, no, como no sabe, entonces no logro hacer. El reto es lograr permear, ¿cierto? Al equipo y al dueño de producto que esto es importante y hay que hacerlo así. También, también creo, David, que hay otro reto importante es cuando dejamos de ver el equipo de diseño como un equipo, ¿sí? Cuando dejamos de hacer equipo porque como son perfiles muy específicos van y van a otro equipo donde ya se vuelve un nicho diferente pero no es el nicho donde yo me muevo, donde están los de gafas y peli morados, entonces necesito mi nicho, ¿cierto? Necesito los que se la pujan verde, entonces, no lograr hacer ese equipo donde están mis pares también es un reto bastante interesante que a veces es durito, ¿cierto? Porque a veces uno mismo va y se concentra en otro lado y pierde vista qué está pasando en el otro escenario. Más preguntas o las leo. Hay una en el chat. ¿Quién me ayuda a moderarlas? A ver. Se las leo. La primera, dice, ¿cómo se distribuye el equipo de UX, UI y CX en una organización? ¿Tiene un backlog propio o viven en los equipos que acompañan? Los dos. ¿Cierto? El equipo de experiencia debería tener su propio backlog y dentro del backlog debería haber una épica, por ejemplo, o una historia. Eso va a depender también mucho de cómo es la cultura del equipo, pero digamos en nuestro caso, tenemos una épica y esa épica pertenece a un proyecto, ¿sí? Que es un equipo que se acompaña, pero por ejemplo nosotros en el equipo de diseño nuestros sprints son de cinco días, no de diez como en el equipo de desarrollo. Entonces, por eso tenemos también que tener nuestro propio backlog para nosotros lograr esa velocidad o lo que yo les mostraba de los caminos, ¿cierto? El camino estratégico, o sea, de cómo me muevo por release, cómo me muevo por sprint. Entonces, yo sugiero siempre tener los dos backlog, el backlog del equipo como equipo y el backlog del equipo que acompaño y ahí entro en compromiso. Cuando nosotros empezamos a hacer experiencia, los primeros sprints son muy densos para los chicos de experiencia, pero más o menos después del cuarto sprint generamos un desperdicio impresionante, no tenemos más cosas para hacer. Entonces, ahí hay que buscar qué hacer, ¿cierto? O genero comunidades de práctica o me meto a otros proyectos o porque no puedo adelantar mucho porque si adelanto mucho y en la validación y en la experimentación esto no funciona, tengo que devolverme, ¿cierto? Entonces, tengo un reproceso y genero un montón de desperdicio, entonces ahí Lynn nos dice, holi, ¿cierto? ¿Dónde están mis tiempos? ¿Dónde están mis tareas? ¿Por qué te fuiste por allá? Estás generando desperdicios. Bueno, pero sí, digamos que acá las dos cosas, Caterine, al menos así nos funciona a nosotros. Entonces, tenemos personas por acá, creo que hay una pregunta más adelante, que tienen varios equipos y dependiendo de la complejidad podrán tener uno o varios equipos, pero eso ya se mueve con la capacidad y el flujo de trabajo de los equipos. ¿Listo? David va a seguir contándome o las leo yo por acá. Ahí ya no creo que respondiste dos. La última, yo sé que se acabó el tiempo, por ahí no me voy a hacer la mano, ¿cuál es la diferencia entre un design thinker y un UX designer? Bueno, el design thinker es un pensado, el design thinker es alguien que piensa en solucionar problemas, independiente de lo que sea, procesos, prácticas, personas, equipos, ¿cierto? Ese es un pensador de diseño, soluciono problemas, fue mi chica, soluciono cuál va a ser el almuerzo de hoy, con o sin aguacate, con o sin palta, yo ahí estoy siendo pensador de diseño. Ahora, el UX designer se enfoca específicamente en producto digital, interfaces, ¿sí? Hace toda la investigación, va y siente empatía, hace prototipado, experimentación, todo, pero full interfaces, siempre que hablamos de UX, hablamos de interfaces, ahora se pueden encontrar otros autores, otras personas que vienen debatiendo el tema desde hace un año, no entiendo por qué, donde dicen UX es todo lo que tiene que ver con experiencia, no, UX es producto digital, así fue concebido, ¿cierto? UX es producto digital, todo lo que tenga que ver con experiencia, producto digital, cuando yo estoy hablando de otro tipo de experiencias, estoy hablando, por ejemplo, de ese X, ¿cierto? otro tipo de experiencias diferentes. Y por acá, sí quiero contestar este rápidamente, una de Caterine, el número de equipos a acompañar, para un diseñador, depende de la complejidad, pero un diseñador puede acompañar por sprint, máximo tres equipos, sprint de diez días, pero depende de la complejidad, ¿cierto? y en qué etapa va cada equipo. Entonces, ahí es importante que quien esté liderando el equipo, esté muy atento de en qué etapa va los equipos, cuál es la complejidad, para saber si a ese diseñador le cabe uno o varios. Lo otro es, es un diseñador por ocho personas, por ocho de desarrollo. Eso ya está comprobadito, por allá se pueden ir a hablar con Oracle, con IBM, pues con toda esta gente, sí, de IBM, sobre todo, han hecho mucho y me falta otro. SAP, creo que también, han hecho LinkedIn, también hizo el experimento y más de ocho personas con un diseñador, estamos necesitando otro diseñador dentro del equipo. Tenemos solo un minutito más, ya nos hemos pasado, el tiempo ha sido súper interesante, veo a Grace, que tiene la mano levantada hace un ratito, si podemos, por favor, ya con ella cerrar. Listo. Hola, tengo una pregunta relacionada con la parte de las personas, cuando identificas esos líderes auténticos, ¿cómo mantener como esa alineación o sincronización en el nivel de delegación que se le da a esos líderes para no perder el foco o la estrategia de un equipo tan grande? Esa está buena, Grace. Grace, acabó el tiempo. Bueno, no, lo que pasa es que cuando hay un líder natural, el poderlos mantener alineados con la estrategia es súper fácil, ¿cierto? Cuando está complejo, el líder no es natural. O sea, cuando esa persona se está enredando mucho y todo eso, el líder no es natural, hay que trabajar en formar ese líder. Cuando el líder es natural, vea, eso va así con mantequillita, va derechito, ¿ah? ¿Cómo hacerlo? Pues, por eso la conversación uno a uno, o sea, se necesita observación, se necesita conversación, saber que los motiva, ¿cierto? Porque no necesariamente el líder natural puede con todo, puede que tenga un líder natural que le guste naturalmente solo una cosa, liderar solo una cosa, pues esa cosa se pondrá a liderar. Pero sí es un trabajo bastante interesante. Yo tengo la charla del año pasado de la de Es el camino de líder solitario de Ágiles del año pasado, ahí hablo sobre liderazgo de esas personas Greys y de los equipos. Está grabadita, está ahí en YouTube también, bastante buena.